La Real Casa de Misericordia fue creada por testamento en el año 1771 de Doña María Ugarte y Francia como fundación benéfica de carácter particular para la atención y cuidado de las personas mayores. Su ubicación original fue el antiguo edificio de la Misericordia, situado en la calle Misericordia y actualmente convertido en hotel. En 1966 se acuerda el proyecto de construir una nueva casa debido al estado ruinoso del edificio. Este proyecto se encarga al arquitecto Don Rafael Moneo. Tras estudiar diferentes ubicaciones, se decide construir un nuevo edificio en los terrenos cercanos al antiguo edificio, conocidos como Huerta de la Misericordia. En 1982 se ponen en marcha las obras para construir el nuevo edificio para la Real Casa de Misericordia. Por fin, en 1987 finalizan las obras de construcción. Los últimos residentes de la casa antigua se trasladan al nuevo edificio y se inicia una nueva etapa para la Fundación Real Casa de Misericordia, ya con el aspecto que actualmente conocemos. Yo desde el primer día estoy muy contenta en la casa donde estoy. No tengo problema con nadie, nos atienden de maravilla, el personal que nos atiende es maravilloso, simpático. Tenemos todas las cosas que necesitamos, como doctora. Pasan dos todas las noches por las que lo necesitamos, pasan a la una y pasan a las cinco de la mañana. Entonces, pues yo no me puedo quejar de nada. Estoy encantada de estar aquí. Y me costó mucho venir, porque yo donde estaba, estaba muy bien, como en mi casa. Pero no tuve esa necesidad, no me echaron. Tuve que por necesidad venir aquí, porque a mí me lo hacen todo con silla de ruedas. Entonces, una silla de ruedas no puede estar en una casa. Tenemos muchas sesiones de terapia. Existen sesiones de terapias para mejorar nuestra memoria, lenguaje. En resumen, mantener activo nuestro cerebro con fichas, puzzles y actividades grupales. Otra actividad para mejorar la memoria son las sesiones de orientación a la realidad, como leer el periódico. Y luego, entre todas, comentamos las noticias de nuestra tierra. Todas las mañanas vamos al gimnasio de la residencia para hacer gimnasia grupal. Nos gusta mucho porque mejoramos físicamente y también emocionalmente. Nos encanta hacer gimnasia al son de la música. Además de la gimnasia grupal, las trabajadoras nos dan pautas para seguir mejorando físicamente con distintos ejercicios, como el uso de la bicicleta, andar en las paralelas. Ejercicios de muñecas, estiramientos de piernas, rueda de la pared, subir y bajar rampa y escaleras o jugar con la pelota mientras contestamos a distintas preguntas. Los talleres de manualidades, que son mis favoritos, hacemos muchas manualidades, como pintar dibujos, hacer broches para la asociación del cáncer. Además, personalizamos las manualidades en función de la festividad más cercana. Estos talleres nos ayudan anímicamente y a relacionarnos entre nosotras y nos ayuda a mantener nuestras funciones cognitivas y físicas. Todos los viernes jugamos al bingo donde nos reunimos todos los residentes en la biblioteca del centro y pasamos un rato muy divertido y muy ameno. Y además, si contamos con suerte, podemos ganar algo. Para los ratos que no tenemos actividades dirigidas, contamos con tres pantallas donde podemos realizar distintos solitarios. Y los más animados incluso pueden pedalear. Y con esta forma trabajamos la memoria, motricidad y las piernas.